¡Ay, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! ¡Raúl! ¡Al fin! Después de tanto tiempo. Dame un beso. ¿Pero cómo pudiste entrar? Por la puerta de servicio. Estaba abierta. ¿No te ha visto nadie? Nadie. ¿Pero qué ha pasado? La casa parece desierta. Se fueron todos los sirvientes. ¿Otra vez? Madrina está furiosa. Si te viera... Me alegraría. He venido dispuesto a todo. A todo menos a renunciar a vos. Ten paciencia, Raúl. Ya convenceremos a Madrina. No la convenceremos mientras tenga plata. Al paso que va, no creo que le dure mucho. Hay que ver cómo tira el dinero. Ojalá, si se quedara en la vía de una vez. Cuando era una pobre sirvienta, le parecía muy bien que fuéramos novios, ¿no? ¿Qué quiere ahora? ¿Que te cases con un pituco? Por ella me casaría con un príncipe. Tienen razón los parientes de tu madrina cuando dicen que está loca. Eso es lo que ellos quisieran. Pues lo aseguran. Y sé que tratan de internarla en un manicomio. Porque ella no espera más que de darla. Y también que se gaste la plata antes de morir. Eso es lo que debía hacer, morirse. No, no digas eso, Raúl. Para mí ha sido siempre como una madre. La quiero y la debo demasiado para que nadie hable más de ella en mi presente. Está bien. Adiós, Abelina. No. Debemos tener paciencia, Raúl. Espera. ¿Esperar a qué? Si no puedo ni verte. La que no puede ni verte, soy yo. Pero te estoy viendo. Aunque te veo... ¡Y no te veo! ¡Madrina, por Dios! ¿Con qué permiso has estado aquí? ¡Tonaquiles! No llame usted a nadie. Llame vos. Pero usted me va a obligar a hacer una barbaridad. ¿Todo? Menos casarse con este ruiseñor. ¿He dicho ruiseñor? Sí, madrina. ¿Entendido? Antes no pensaba que así. Antes no tenía plata. Pero tenía corazón. Tenía un corazón de pobre. Me confundaba con cualquier pavada. Raúl no es una pavada, madrina. ¡Pavadada! Muy poca cosa para vos. Yo quiero verte casada con un hombre de la aristocracia. Con un tipo que tenga árbol. ¿Qué árbol? Arbolengo. Muchos apellidos. Pero yo no quiero a Raúl, madrina. Pues sos muy joven todavía para saber lo que querés. Nos conocemos desde la infancia. Yo no sé lo que sé. Porque usted no ha tenido infancia, doña Fulgencia. Yo no habré tenido infancia, pero vos no vas a tener vejez. Fuera de aquí. Esta loca ya está. ¿Eh? Loca, loca. Acabará en un manicomio. ¿Yo? Madrina, por Dios. No te tiro con esta porcelana de China. Porque no crean los aliados que hago sabotaje. Si no te vas, o me dispongo con Roswell. Ya se va a arrepentir, nueva rica de porquería. Ya va a ver quién soy yo. ¿Buena? ¡Mala! Oigan, mire, yo venía... A sufrir, ya lo sé. Es a lo único que se viene a esta casa. Eh, y yo, mientras el cuerpo aguante, ¿sabe? Yo... ¿Y usted cree que su cuerpo aguantará... ...aquella estatua? ¿Qué? ¿Hay que levantarla? Al que habrá que levantar es a usted. Después que se la hayan tirado por la cabeza. Y se ve que ya se la han tirado a alguno. La han roto toda. ¡Peor va a quedar usted! ¡Oiga! 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 ¡Mire! ¡Oiga! No, y la casa es como Linda. ¡Que Linda! ¡Oiga! Yo no puedo ver un cuadro torcido. ¡Oiga! 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 ¡Oiga!